Una vez más, Cultura Guasa en Línea deleitó a los seguidores del arte con un nuevo tema, y para esta ocasión tocó el turno a Demetrio Estrella y Turríos, con una ponencia sobre la figura humana como objeto de arte, donde se abordó el aspecto histórico de la figura humana desde la prehistoria hasta la era moderna. El profesor de Artes Visuales, con especialidad en Escultura, de la Unidad Académica Escuela de Artes Plásticas de la Casa de Estudios, compartió un análisis profundo de cada una de las corrientes artísticas que se han manifestado a través de la figura humana. Porque estas figuras humanas están en cientos de imágenes y las percibimos todos los días, ocupan espacio en nuestras calles, en la televisión, en revistas, en la era digital, en el internet, y en galerías y museos también vamos a encontrar estas imágenes. Ahora, ¿por qué es que encontramos estas imágenes? Porque la ENES nos dicen qué sentir, y quizá a través de la comunicación visual también nos pueden decir qué pensar y nos pueden manipular. En ese sentido es que encontramos al mundo, y es lo que vamos a estar analizando. Estrella y Turrillos, además de tocar el aspecto histórico y de hacer un análisis de imágenes y manifestaciones artísticas que se han dado desde la prehistoria hasta el arte moderno, trató de descifrar lo que sucede en la mente del artista como creador, siendo esta la pregunta central del desarrollo de su ponencia. Universidad Autónoma de Sinaloa